Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en el segundo capítulo de Virginia con esta misteriosa aventura que no sabemos hacia dónde va, ni qué hay que hacer, ni leches benditas canto más perdida que poco vale, vamos a nuestra habitación y vamos a la cama por lo que se debe tenemos una llave junto a otra rota, junto al trippy, creo yo que era un trippy junto a nuestra cosa del FBI, vale duerme, anda, duerme, échate en la cama y duerme ahí miércoles ya estamos otra vez y ahora tenemos una gorra igual que no sé qué coño es eso de lo... del... del... qué coño papeles del chaval perdido y el pajarillo ahí what? o esta tía está muy drogada o no sé qué pasa ¿sí? sí ¿qué coño está pasando? ando muy perdida agente especial activo joder y ¿quién es María Ortega? uno Ortega, María archivo transferido por favor vete a los archivos de María Halperin y la segunda información no... no está en el database bueno, eso lo busquen en otros departamentos vale, eso son ya positivas, ¿no? bueno, eso vale, 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 vale que tengo que ponerlo ahí ahí vale vale vamos a ello vale 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 Le dieron una medalla especial Por el misterio Del archivo De no sé qué tal Durante Su tiempo en el FBI La joven mujer Y madre de Y madre No sé Hizo una gran marca O sea, puso en alto A las mujeres de allí, supongo Y que es un Un modelo a seguir Por todas las mujeres Vale, esta tía decía Que estaba haciendo O sea, esta tía Estaba haciendo alegaciones Sobre conspiraciones Y supuestas brechas En la ética De... Bueno, de donde estaban Supongo Vale, que es todo confidencial Lo que le ha pasado Ortega era una Predilecta Por los métodos No convencionales Que la deshabilitaron O algo así ¿Es la del medallón? ¿Qué? Es la del medallón ¿Otra vez? ¿Eh? ¿Qué coño es ese? ¿El alcalde? Uh, viene pa' aquí Mira, para otro lado A ver si se va No sé Tomen, voten por mí Ah, esta vez pagas tú Menos mal, ¿eh? Nos iremos, ¿no? Preparentar ¿Qué coño era eso? Eso lo habíamos cogido Antes también Puede ser No sé, no sé ¿Por qué te desvías Por aquí? Ah, vamos al observatorio Mirad El Dominion Constructions Pero yo me estoy perdiendo Un poco, ¿eh? En esta historia Sinceramente ¿Dónde estamos? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Ah, no puedo subir Vale Molto bene Molto bene Está todo como en ruinas, ¿no? ¿O qué le han hecho a esto? Como si no se usase en tiempo El laboratorio este ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Aquí no puedo subir? Ah, pues sí Sí que puedo Sí que puedo Agáchate Agáchate ¡Uh! Sonó abofetada, abofetada ¿Eh? ¡Es el cura! ¡Uy! ¿Qué pasa con el cura? Cada vez se enredan más Las cosas ¡Uh! ¿Qué haces? ¿En serio, compi? ¡Toma! Y me da un arma Ah, no Me daba una pistolita De estas Para forzar cerraduras Yo pensé que me daba un arma Joder, a mí el cura Me está dando un poco de reparo Todos cerrados Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿No podemos ver qué es eso? ¿Otro motel? Que te quitas el anillo ¿Qué va a hacer? Y tú a qué vienes Borrachuzas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se te nubó la luz No sé por qué Y no puedo salir de aquí No puedo mirar para atrás Ah, mira Aprovechamos Aprovechamos Vale ¡Ah! El pajarillo Y una cámara Un carrete Perdona Nos descoletamos Ahora aquí Pero que Este juego es muy raro Ahora cámara lenta Y seguimos subiendo En el parque Perdona Me da otro sopito más No me deja hacer otra cosa Pero vosotros son nuevas Jueves Yo no entiendo nada Aquí se va Se le va mucho la pinza A la peña Que hizo este juego Se le va mucho la pinza ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Está cocinando Estamos en su casa ¿Qué? A ver Tengo que ir por el otro lado Ay Dios No habremos hecho nada raro ¿No? Bueno El desayuno al menos Tiene buena pinta Uy Nos trae huevos fritos Uy Mira que mola A nosotros nos da uno De doble De doble Uy Para engordarnos Guarra Ya no está Ya no está el pájaro Y ya no está No puedo hacer nada más No me puedo mover No puedo hacer nada Ah, aquí, aquí Joder Aquí Aquí Alguien con unas cadenas En serio ¿Qué? ¿Qué? Es el cura con alguien ¿Qué? 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 ¿Y eso? No puedo preguntarle por nada ¿Qué pasa? ¿Que no es sospechoso al final? No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué pasa? ¿Por qué le interrumpimos? Madre mía ¿Qué? ¿Otra vez aquí? Ay, Dios Ay, Dios No estoy entendiendo nada Vale Esto es una escultura entonces, ¿no? Por lo que acabo de ver Ahí, ¿ves? Y nosotros seguimos investigando sobre esta, escondidas Sobre nuestra compañera Nos la estamos jugando, ¿eh? Nos la estamos jugando Ah, vale Comeremos un poco ahora ¿Qué? ¿Qué? Son coches militares, ¿no? ¿Has visto lo mismo que yo? Son coches militares Y este, el alcalde, ¿está metido en medio Pero, ¿en serio? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El coche del coche No nos van a dejar pasar Uy, este alcalde Me mola, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Un peluche? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que se da? La hemos cagado ¿Por qué se nos abrirá ese coso cuando cae? Y nos deja aquí tiradas Tío, que a mí me han mandado, no porque yo quiera, ¿eh? ¿Por qué se nos abrirá ese coso cuando cae? Qué mal rollete ¿Qué? ¿Ya estamos otra vez con alucinaciones? ¿Sigo con alucinaciones? ¿Y el pajarillo? No, no, que lo vas a matar al pajarillo ¿What? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Voy a dejarlo aquí por hoy? Porque... Cada día estoy más liada O sea, no entiendo nada No entiendo nada A ver, a ver Si nos dan una pausa Pero cada día estoy más perdida Te lo juro, cada vez que estoy con esto estoy más perdida ¿Vale? Vale Vamos a dejarlo entonces aquí por hoy el capítulo Porque ya va a ir la media horita Con lo cual, guay O sea, estoy súper liada Y un por encima La hemos cagado con nuestra compañera Y nos ha dejado solos Y deduzco que ahora tendremos que ir a por el medallón Así que lo haremos en el próximo capítulo Así que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo capítulo Así que... ¡Besitos!